Por otra parte y a propósito del tema de las tarifas, la Secretaría de Movilidad autorizó un incremento de 300 pesos, falta solamente la firma del alcalde mayor, pero los taxistas dicen que son 600 para así cumplir un mejor servicio. La administración distrital realizó el estudio anual de tarifas en el transporte y sugirió un incremento en la carrera mínima de los taxis, es decir, que ahora el trayecto pasará de 3.600 a 3.900 pesos. El distrito, el señor alcalde mayor con la Secretaría de Movilidad va a aumentar la tarifa en 300 pesos. La Secretaría de Movilidad asegura que con este incremento se busca dotar a los taxistas con los recursos para que paguen su seguridad social. El distrito ya hoy tiene el resultado de los estudios de actualización y ha recogido dentro de estos estudios las nuevas lineamientos y reglamentaciones que sacó el decreto del Ministerio de Trabajo frente a todo el tema de seguridad social. La unidad pasará de 72 pesos a 78 pesos, sin embargo aún no se conoce la fecha de la entrada en vigencia del alza, pues debe ser el alcalde Gustavo Petro quien firme el decreto. Gracias. Gracias.